Bueno, hola, creo que no habéis esperado un vídeo así, estoy en mi pijama hoy porque he empezado ayer a hacer una limpieza de mis cosas, de ropa y creo que estáis viendo el desastre que tengo en mi habitación ahora mismo porque, a ver si se enfoca hay cosas que ya no las uso y no las voy a usar por mi edad o por ciertas circunstancias porque por ciertas cosas que tengo más cosas de lo que debería y quiero tirarlas no sé qué hacer a uno con esas cosas, las que voy a escoger para quedar y otras para donar o vender, no sé, de momento pero ayer he empezado un poquito y quería grabarlo ya que estoy, digo, pues ya lo grabo de paso, así no estoy tan sola en esto y espero que me digáis vuestra opinión qué hago con todas esas cosas sí, estoy en mi pijama y estoy... es que hace frío, ¿vale? así que por favor no juzgarme, ¿vale? y ya me digáis vuestra opinión qué hago con todas esas cosas porque no sé de momento dónde, cómo, qué hacer con ellas, vaya así que bueno, vamos a empezar bueno, bueno, vamos, no debería enseñar todo eso desastre que tengo en el suelo tengo las perchas por ahí, tengo esta bolsa y es donde he escogido las cosas las que las escogí ya ayer las que no voy a usar, que son más bien vestidos, faldas y hay cosas que ni siquiera he puesto ni una vez ¿os podéis imaginar? aquí tengo cosas de rebajas, no sé qué está haciendo ahí tengo bolsas, cosas, ropa, madre mía, una toalla, ¿qué es? ahí mismo una toalla pero bueno, y a ver si puedo llegar a algo hoy porque quiero por lo menos tener esto ordenado todas esas cosas las que veis las voy a quedar todas porque lo he mirado ayer y todo eso hay cosas que aún aquí por ejemplo, es que no se ven muy bien aquí por ejemplo aún no las he revisado del todo pero ahí arriba ya he empezado a poner las cosas las que uso diariamente o esas cosas más bien las uso menos como pijamas, aquí aún no he puesto nada ahí hay como camisetas cortas que de momento no las voy a usar porque hace frío y aquí tengo compartamientos también libres y a ver si enfoca y a ver estoy pensando qué poner allí en este, esta sección aquí hay ropa interior, más ropa, más ropa y ahí abajo hay algunos bolsos míos, pelucas, aún no sé qué hacer con todo eso pero vamos a ir yendo, mirando, este vídeo va a ser muy largo y no sé si lo voy a dividir porque es que será mucho tiempo cuántas perchas tengo madre mía bueno voy a enseñar un poquito de lo que me he quedado es que de verdad que no se ve en la caja de vaca me he quedado cosas que son más ponibles que ya no tengo edad de 20 años la verdad y destapada como andando por ahí pues como que no pues me he quedado por ejemplo esta blusa que la verdad que de un principio no me gustaba pero ahora me gusta bastante me he quedado más blusas estas blusas las enseñé ya un día en un hall de China cuando he estado en China me he quedado varios vestidos así a ver si puedo enseñarles con una mano grabando con otra enseñando tengo que planchar la balea un vestido así largo bastante tapadito muy cómodo para el verano yo lo he usado más que nada para el verano y me he quedado más cosas ahí pero bueno tengo que empezar por ahí y ver lo que me quedo y lo que no así que bueno tengo que poner oh madre mía esta parte lo voy a recortar lo voy a recortar que hay más cosas más basura ese es mi sitio de maquillaje ahí y espero que no lo miren mucho porque ahí es un desastre ahora mismo y también lo tengo que ordenar no sé si voy a hacer un vídeo para tirar cosas de maquillaje porque de verdad que no hay nada que quiero tirar ni donar porque todo lo que ya he querido donar ya lo he donado bueno he donado a mi familia más bien y bueno vamos a empezar con todo este desastre voy a enseñar un poquito lo que seguro que no me voy a quedar para que tengáis una idea y recomendarme qué hacer con esta bolsa de momento pero habrá seguro más cosas con vosotros que voy a ir mirando más cosas pero quiero enseñar un poquito de lo que seguro no me voy a quedar he puesto la cámara por aquí la cama está más bien arreglada y bueno voy a enseñar las cosas que seguro no me voy a quedar está toda esta bolsa llena y voy a enseñar unas cuantas cosas simplemente las que no me voy a quedar seguro una de las cosas que seguro no me voy a quedar es este vestido que lo habéis visto en un haul de China no lo he puesto ni una vez y este vestido lo voy a no sé si lo voy a vender la verdad porque no está usado ni una vez y es muy bonito y no sé qué opináis debería vender alguna de esas cosas o no no lo sé esto seguro que no me lo voy a quedar otro vestido que no me voy a quedar y lo he puesto puede ser una o dos veces pero es que ya no es no es algo que voy a poner nunca porque soy una mujer casada vamos a decir así y no debería poner esas cosas ya porque ya tengo mi edad y no que no me siento a gusto y bueno es este vestido es muy bonito para el verano es muy atrevido la verdad me gustaba mucho este vestido quería dejarlo para la playa cuando vaya para la playa este vestido no sé me gusta mucho a ver si lo puedo usar para ir a la playa o lo que sea decirme qué hago con este vestido porque este es como si no no lo sé porque para la playa no sé podría valer así que lo voy a dejar por aquí y decirme vuestra opinión qué hago con este vestido porque me gusta mucho pero como vestido no lo usaría lo usaría más bien para ir a la playa otra cosa que seguro que no me voy a quedar es este este body es como muy así low lo he usado algunas veces pero es que no me favorece y no me siento muy cómoda con él así que no lo voy a quedar este la verdad que ya se ha roto y lo voy a tirar a la basura es un vestido y se ha cortado muchísimo con los lavados así que este directamente se va a la basura ni siquiera voy a molestarme y a ver que la verdad que son cosas que ni siquiera he puesto es que de verdad debemos matarme en serio otra cosa que seguro que no me voy a quedar es que es muy pequeño para mí es este vestido de H&M no lo he puesto ni una vez lo compré en las rebajas para que veáis no compréis nada en las rebajas que luego no lo usáis que por muy barato que sea al final por caso otro vestido que este me encanta pero lo he puesto algunas veces y tiene como aquí cortecitos muy bonitos este es muy bonito lo he puesto muy pocas veces pero este es quizás un poquito pequeño ya para mí y demasiado corto y si pasa el viento adiós mi vestido es que tengo aquí muchas más cosas pero he enseñado básicamente lo más más interesante es que hay esto seguro que no me lo quedo este tampoco es muy bonito muy bonito pero ya no para mí la verdad de verdad que tengo muchas más cosas de si me quedo con todas las cosas porque de verdad que tirar me da pena pero estoy pensando en venderlas por ejemplo en Wallapop pero aún no lo sé qué opináis y decirme qué hago con este vestido de verdad la vendo no la vendo qué hago me la quedo para la playa más bien lo usaría exclusivamente solo para ir a la playa o piscina no más sitios la verdad para salir o lo que sea no solo para ese propósito qué hago con este vestido es que lo quiero rescatar de esta bolsa mucho porque es bonito así que bueno decidme qué opináis qué opináis vale esto creo que me la quedo lo he comprado hace mucho 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 tiempo pero sigue siendo bonito es como muy muy arreglado esto sí esto sí me lo quedo muchos de esos leggings de China y me los voy a quedar todos creo que uno tenía un agujero en uno hay un agujero no sé cómo ha pasado pero lo voy a coser porque me gustan mucho esos leggings y seguro me los quedo todos porque le doy mucho uso vestido el que me voy a quedar también para 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 qué para qué Laura pues para eso para la playa y todo eso y otro vestido que estaba como si no si no es este y este vestido me lo han regalado me lo ha regalado una compañera con quien he trabajado y me gusta mucho y no lo he puesto ninguna vez así que no lo voy a quitar de momento de mi de mi vida porque quiero ponerlo y de verdad que es muy bonito los pantalones que me lo vaya a quedar tengo muy pocos pantalones ya que me quedan así que me lo voy a quedar y creo que voy a enseñar las cosas que no me voy a quedar así será más fácil esto que es ay este es un vestido que me gusta también mucho que es un vestido rojo muy bonito y bueno que no que no me vaya a quedar que me lo voy a quedar una cosa que me voy a quedar seguro y lo voy a enseñar para que lo veas lo bonito que es se ha roto pero lo voy a coser porque no ha pasado gran cosa pero esto para invierno bueno esto encima de esto pues pero bueno lo compré en creo que era Alemania si no me equivoco Alemania o Francia por ahí y es un es así y es súper súper calentito así que me lo voy a quedar para el invierno porque me hará falta seguro y ahora tengo ponerlo para coserlo así que voy a poner todas las cosas que tengo que coserlas porque habrán algunas y es que no me llega la mano para hacer esto esto no me lo ha quedo ya lo he usado mucho tiempo y tiene transparencias detrás así que no me lo voy a quedar esto sí creo que me lo ha quedo tiene bastante uso esto pero me lo voy a quedar porque es bonito y es muy cómodo práctico así que esto sí me la quedo no me voy a quedar con esto no me queda ya bien así que no voy a tener algo solo por tener porque de verdad que tengo bastantes otra cosa que me voy a quedar es este jersey porque me sigue gustando y aún no lo he puesto este invierno aún de hecho tiene cosas no creo que claro lo he guardado con cosas rojas y se ha desteñido un poquito bueno se ha teñido un poquito es un poco transparente así que bueno no lo sé aún sí con los jerseys si me quedo porque es muy bonito y sí este jersey se queda no te va a preguntar por qué haces esto pues que de verdad que no necesito dos de esas cosas y quiero empezar en 2019 con menos cosas la verdad la cosa es que no necesito de verdad esto creo que sí esto me lo quedo porque es muy cómodo y calentito y me servirá para el trabajo así que me lo quedo una cosita que me quedo es este jersey todo está al revés ya no sé porque soy así pero no quiero ser así en 2019 así que bueno este jersey me lo quedo me gusta mucho y está bastante calentito así que me gusta una cosa que no me voy a quedar me lo han regalado también pero es que no es que me guste mucho y y eso así que tampoco el nombre no sé adiós no necesito más cosas una cosa que no me voy a partir nunca es este jersey tiene una espalda muy bonita tiene mucho gasto es que está bastante gastadito pero lo voy a renovarlo un poquito porque tiene como bolitas encima pero voy a hacer un tip bueno bueno os voy a hacer un tip como quitar esas bolitas de de vuestra tela es una cuchilla nueva no usada nueva y pasarlo usualmente por la tela y se va quitando así que este lo voy a dejar con la cosa de arreglar así que lo voy a dejar por ahí esto no lo sé lo compré en aliexpress hace mucho tiempo y es muy bonito se ve más bien como un vestido antes se me caía de doloraditos pero lo arreglé para que ponerlo en mi sujetador hacer como un clip y no se me cae y se queda muy bonito y está en buenas condiciones aún no está muerto de asco y si vale y si alguna de esas cosas no uso en 2019 voy a quitarlas tirarlas o lo que sea al final de este año intentaré hacer como otra limpieza las cosas que no he usado entonces es que no las voy a usar igualmente así que por mucho que me guste las voy a donar o lo que sea otra cosa que me voy a quedar porque está muy bien y para el invierno está muy bien es este jersey también de mango es parecido el de puntitos blancos es lo mismo no solo en puntitos negros es lo mismo es bueno este jersey me gusta no me gusta no sé hay algo que no lo sé tengo que pensarlo os gusta decirme también en los comentarios que opináis sobre este jersey me gusta pero es como si no si no así que decídmelo en los comentarios sobre de momento sobre estas dos cosas que debo hacer quedármelas o tirarlas o lo que sea bueno el jersey es súper súper calentito de verdad y no 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 me la quedo me la quedo para luz de invierno muy frío de verdad que estoy viendo no otra cosa que seguro voy a tirar donar lo que sea debería probar este primero así que está muy arrugado ya lo sé porque estaba dando una voz en invierno así que bueno la voy a probar y ya veremos puesto ahora mismo encima parece muy rosa pero creo que se ha teñido cuando he puesto en alguna ropa seguramente que opináis vosotros no lo sé creo que no creo que no me lo voy a quedar porque no sé no sé yo creo que menos cosas mejor este jersey lo regalé a mi novio a mi novio mi novio mi esposo ya es mi esposo lo regalé a mi marido lo he lavado mal así que se han cogido y ahora esta es para mí así que me lo quedo porque es muy cómodo también me lo quedo me encanta tiene muchos años pero sigue bien madre mía estoy estoy dando cuenta que tengo demasiados jerseyes así que bueno no sé si voy a comprar algo más de esas rebajas porque he comprado un par de cosas en esas rebajas y estoy esperando la semana que viene para comprar unas cosas en natura que me gustan unos jerseys de ahí que son muy suavecitos y me gustan de ahí mucho porque he comprado un año pasado y sigue perfecto calentito y muy bien bueno otro jersey es de este gratuito me lo quedo seguro porque me gusta otra cosa que no me va a quedar seguro es de esto esto suelta la pelusa por todo mi cuerpo por toda la ropa encima debajo da igual es que está hecho no sé de qué material es de mango y de verdad que esto esto garbage este cardigan que muy larguito lo compré no sé dónde atmósfera no sé de qué tiende es ni siquiera pero bueno me lo quedo seguro porque es que lo estaba buscando muy bien por lo menos estoy encontrando las cosas que he perdido así que bueno está bien uff esto estoy encontrando las cosas que se me han olvidado así que eso está bien hacer de verdad estoy muy abrumada de tantas cosas y quiero tener menos de verdad esto para que veis es que tengo muchas cosas muy viejas pero me siguen valiendo y me gustan así que me lo quedo vale esto seguro no me lo quedo es este jersey parecido al de rosa es lo mismo pero no lo creo me lo quedo para días y lluviosos porque es una chiquitita así tipo para cuando llueve pero transpasa igualmente pero es que cuando me hace falta por eso solo tengo uno pero jersey madre mía con tu jersey tengo muchos esto me lo quedo seguro esto me encanta también muy muy promodo esto me lo quedo estáis viendo tantas cosas seguro que por dentro me queréis matar pero es que seguro es que de verdad he quitado toda esta bolsa es que esta bolsa está llena así que estoy bien estoy como no estoy tan mal no me siento tan mal porque me he quitado muchas cosas de encima de verdad otra cosa me voy a quedar este vestido de mango creo que era si muchas cosas de mango en rabajas están muy bien la verdad de verdad que no me hace falta me lo he regalado pero es que de verdad es que ya no no lo asuso a ver esta bufanda tampoco lo sé creo que tampoco voy a preguntar a mi madre si lo quiero o no porque yo no lo quiero esta si me la quedo porque me lo regalo a mi marido y me gusta mucho es muy abrigadita así que me la quedo bueno ya he reglado esta parte de mi de mis cosas ahí he puesto las cosas que no voy a usar para el verano y no se van a usar esto lo voy a llevar a mi trabajo ya que me sirve para el trabajo aquí he puesto cosas que menos uso pijamas camisetas ahí atrás y todo muy bien he puesto aquí he puesto solo camisetas de deporte para que estén siempre ahí por si las busco pues siempre están en su sitio y ya he puesto toda la ropa que me he quedado me he quedado poca ropa la verdad todo justo justo y aquí abajo aún no he empezado a hacer nada aquí tengo todos los bolsos todas las cosas que son pelucas bolsos también quiero pasar por esas cosas a ver si queréis verlo en el siguiente vídeo aquí me he organizado aquí aún no lo he puesto en su sitio pero lo voy a poner en su sitio aquí he puesto mis jerseys gorditos aquí jerseys menos gorditos no sé si lo podréis ver y aquí he puesto los pantalones y más pantalones aquí que los tengo que volver a meter ahí y aquí he puesto ya todo mi ropa bueno mi ropa interior todos mis sujetadores que son más como más tipos deportivos también lo he puesto ahí aparte estos son mis sujetadores normales ahí he puesto más cosas como calcetines y cosas más para salir aquí he puesto más jerseys porque no tenía otro sitio donde ponerlo aquí como camisetas muy muy cortitas para poner debajo de ropa y ahí como leggings para el deporte en el último tengo también más más leggings aquí he puesto más leggings más calcetines para aprovechar el espacio y bueno de momento lo tengo así aquí he puesto más como más cosas aquí como calcetines y esas cosas que son así menos usadas y bueno de momento lo he arreglado así a mí me gusta como se ve y si queréis cómo organizo esta parte pues dejarme un like y describir en los comentarios si queréis verlo y yo estoy bien y de hecho estoy grabando el segundo día porque me he quedado mucho tiempo trabajando ayer en esto y por eso pues que he tardado un poquito mucho y por eso es el día dos y estoy enseñando cómo está y bueno tengo un problema que esta parte no se cierra porque esto no sé qué le pasa que no que no que no por mucho que lo empuja para dentro no se empuja y antes no estaba así así que de momento se ha quedado así pero estoy contenta de que he arreglado esta parte de mi ropa y si queréis ver en la segunda parte de mis bolsos y todo eso dejadme en los comentarios me gusta y ya vamos a ver qué voy a hacer en el próximo vídeo así que muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo chao chau